Sánchez cederá en la renovación del Consejo General del Poder Judicial a costa de Podemos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Las tensiones en la coalición acercan a socialistas y populares. La interlocución está abierta y la pelota está en el tejado del presidente del gobierno. Los nombres no serían el mayor problema, aunque las dos partes cuidan el extremo la puesta en escena antagónica. La jornada de ayer dejó una imagen muy significativa al paseo de Sánchez y la vicepresidenta Calviño en un acto en el Ministerio de Economía a modo de cierre de filas. Aunque fuentes gubernamentales sostienen que el acto estaba cerrado con antelación, se escenificó un gesto de arrope a la vicepresidenta primera. Es martes, 26 de octubre. Los titulares de la mañana. Golpe de Estado contra el gobierno de transición en Sudán. El ejército detiene al primer ministro Abdalá Hamdok, que permaneció en paradero desconocido. Guerra de previsiones de crecimiento. El Banco de España también enmienda el optimismo del gobierno. La tasa de contagios traspasa ya el umbral de riesgo en siete autonomías. En Madrid, así será la plaza de España más accesible a ascensores, espacios sin pendiente y zona infantil. El tumultuoso rodaje de transpoiting sale a la luz. El autor de Asterix afirma que su personaje nunca será portavoz de ningún movimiento. Y en deportes, Ancelotti afina las piezas. El técnico italiano ya tiene el dibujo que buscaba. La defensa titular, el centro del campo de siempre y una defensa estable. La razón entrevista a Vilza Mora. Me interesan los perdedores. La actriz y guionista estrena todo lo otro. La primera serie española de HBO Max. El Banco de España golpeó el optimismo del gobierno ayer con una revisión significativa a la baja del PIB en 2021. En el caso de que no se llevase a cabo un plan de consolidación fiscal, la deuda pública continuaría en torno al 115% del PIB en los próximos 15 años. Cada vez es más larga la lista de organismos que recortan a la baja las previsiones de la previsiones del gobierno con cifras inferiores a las que prevé el Ejecutivo. Cabe recordar el último informe de perspectivas económicas del FMI. Rebajaron medio punto las previsiones de crecimiento respecto a julio hasta dejarlas en un 5,7%. Desde BBVA Research también redujeron la semana pasada las previsiones en más de un punto. La tasa de contagios de coronavirus roza ya el umbral de riesgo. En siete regiones cada positivo infecta ya más de una persona, lo que anticipa una subida de casos y una expansión de la pandemia. Según datos del Instituto Carlos III, País Vasco y Valencia encabezan la lista de comunidades con una mayor infectividad. Le siguen Murcia, Navarra, La Rioja, Asturias y Castilla y León. Desde mediados de septiembre no para de crecer la cifra que mide la reproducción del virus. Y en deportes, Ancelotti afina las piezas. El Real Madrid ya tiene defensa titular, el centro del campo de siempre y una delantera estable. El italiano ha encontrado lo que buscaba y para ello se han dado una serie de claves. Menos bajas, la vuelta de Mendy que ha supuesto un alivio para el entrenador y Kroos que ha recuperado su mejor tono. Antes del siguiente parón de selecciones, el Madrid se mide a Osasuna.